Hola amigos, bienvenidos al video de hoy Esta vez les vengo a decir cosas a tener en cuenta al momento de comprar un walkie-talkie O unos walkie-talkies Sí, porque luego los venden sueltos, de a uno Bueno, este lo compre de a uno Miren, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta para empezar para qué lo vas a usar Si va a ser para estar mandando a tu hijo a la tiendita de la esquina Para andar jugando en el parque No sé, ahí cositas sencillas O si lo quieres ya más para algo, pues más profesional Así como para irte de campamento O algún trabajo de vigilancia, no sé Mira, por ejemplo Estos yo te los recomiendo porque son muy sencillos No tienen gran ciencia Si lo quieres para dárselo a tu hijo y no sé Para jugar o para cosas de estas Este no, porque está muy grandote Sí te puede servir, pero está muy grandote Y puede ser que al chico le estorbe O se lo quieran robar Porque llama demasiado la atención Le voy a quitar esto para que no estorbe Lo voy a poner por acá Este también está bueno Está sencillo Ah, ya pide batería Mira, este te podría servir, por ejemplo, si te vas de campamento o algo Porque tiene lucecita en la parte de atrás Voy a apagar para que no se le acabe la pila Para eso te puede servir Este también, este tiene una lamparita Muy útil si vas a trabajar en la noche o no sé No sé, una pijamada ahí No, pijamada no, este, campamento Le puede servir Estos no, estos no tienen pantallita Así que si quieres, si vas a hacer algo que vas a hacer en la noche Mejor usa uno que tenga luz en la pantalla O hasta este que tiene lamparita Este es bueno para acampar Este también, si quieres Estos te van a servir Pero pues Puede ser que digas Uy, trabajar a oscuras No Ahora también Para qué lo vas a querer Si quieres ser discreto O aunque llame la atención Te da igual Si vas a ir a un lugar Donde haya tumulto No vais a llevar este Porque se puede atorar la antena Y adiós O alguien Grocero, hijo de su mañana Madre Se lo puede robar O al menos te lo puede tratar de quitar Así que mejor no Ah, otra cosa También si lo necesitas así Agarrar rápido Prender rápido No sé cuál No sé con qué lo vayas a usar Pero por ejemplo este Le giras la perilla Picas aquí Ya puedes hablar Estos no Estos tienes que Ahí estarte unos segundos Ahí Ya la apague Y otra vez Otros segundos Para encenderlo Ya vieron que si necesita tiempo Así que si quieres Si tienes que prenderlo Y apagarlo por alguna razón Rápido No Estos no Este sí Tiene la perilla acá rápido Otra cosa muy importante Estos Con sus frecuencias de fábrica Los Waufen Los Steeren Todo eso No trabajan Si así como lo oyen No trabajan Con estos Con sus frecuencias de fábrica Estos no se les puede cambiar la frecuencia Vienen con frecuencias base De fábrica Pero Este sí se le pueden cambiar Pero con sus frecuencias base No se puede Así que Necesitas a fuerza Una computadora Para reprogramarlo Y hacer que trabaje con estos Es muy fácil Es un cable que se le conecta Aquí En estos dos hoyos No se ve A ver Espérate Ahí Y ya con eso Ya quedó Pero Ténganlo presente No sé que los vayan a comprar Y Ahí ya tengo A ver Te hablo a través del Waufen Al Midland Ay no se oye Entonces si no tienes computadora a la mano Olvídate de que estos Y estos O este con este O este con este Van a trabajar Otra cosa también Estos cuatro que ven en pantalla No son antiagua Te aguantan gotitas de agua De que No sé la lluvia Que le cayó tantito Algo Pero así de que salpicaduras Así de Un río O a propósito Tirarle agua No Así que entonces Si los vas a usar para deportes acuáticos Asegúrate de que tengan Protección antiagua Que sean herméticos Totalmente También es muy importante Que Te fijes realmente Lo que necesitas Por ejemplo Estos como dije Están sencillos Para mandar a tu hijo A la tiendita O para O tal vez también Para un centro comercial De nosotros vamos aquí Y tú te vas para allá O eso Pero No te Puede ser que no te Estos sirven Si quieres para cosas sencillas Como esas Pero por ejemplo Si te vas a ir de campamento Pues yo te sugiero Que compres unos que Claro No es necesario Pero por ejemplo Si eres de los que Le gusta saber el clima O eso Pues podrías comprarte Uno de estos También son de Midland Que tienen que Cosa para detectar el clima Y que si viene el Ciclón El huracán Todo eso Hasta el tornado Pero pues te digo Cómpralo Si lo necesitas Si no lo necesitas Yo te sugiero Que mejor compres Unos más sencillos Para que no malgastes Tu dinero Y otra cosa Super importante También Además de Que lo vayas a usar En esto También la pinza Por ejemplo No es crucial Pero por ejemplo La pincita esta Para el cinturón O para la camisa O para lo que lo vayas a usar En este Si se puede mover En este Más o menos Nada más que ahorita No la tiene Se la quité Este no Parece que se puede Hacer palanca Pero no Es fijo Si le intentas Levantar más Se va a romper Así que eso Ténganlo en cuenta Si lo que quieren Es tener Rápido y fácil Acceso a él Ahí está Como desenfocado A ver Espérate Ahí está Y otra cosa La duración De la batería La duración De la batería Que luego nos pasa De que Se le va a acabar La pila Como con los celulares Que nos ponemos Ahí todos nerviosos De que se le va a acabar La pila Bueno pues aquí Lo mismo Estos tienen Batería de 600 miliamperios Si les va a durar Pero para uso ligero Así un uso No tan continuo Y no tan así De estar Hable y hable Y hable Y hable Y hable Y hable Por muchísimo rato Este si Este tiene la batería Mucho más fuerte De 1500 miliamperios Más capacidad Aguanta más tiempo Este Así con un uso De que no lo uses Para nada O sea que nada más No tengas ahí prendido Había durado hasta 3 días Sin tener que estarlo cargando Así que eso Ténganlo en cuenta Obviamente Si compras estos radios Que tienen detección del clima Y eso Y le echas a andar La función del clima Y aparte te pones a hablar Y aparte Se le echas a andar Todas las funciones Claro que entonces La batería se va a gastar Más rápido Pero Te va a durar más Que estos que tienen La batería De menor duración Así que Eso Ténganlo Ténganlo bien en cuenta Porque Pues Lo digo Si quieren Ahora si que hacer Una buena inversión Y no malgastar su dinero Y luego también Hay que estar perdiendo El tiempo ahí Con devoluciones O cambios O que ven que luego No aceptan cambios Ni devoluciones Entonces Si Se puede decir Que esas son Las cosas básicas Estos cualquiera Los puede comprar O sea Estos los compras En Mercado Libre En Amazon En O cualquier supermercado Bueno no cualquiera Pero la mayoría Los Bauffen El Motorola Midland Todo eso Los consigues muy fácil Y muchas marcas más Eso ya depende de Ay Te atropellé la cámara De tu presupuesto Y Para que lo vayas a usar Así que Nos vemos en el próximo video Amigos Los quiero mucho Dios me los bendiga siempre Y suscríbanse Y denle me gusta Ya subiré próximos videos